Bienvenidos a este video tutorial para aprender a ponerle la R de marca registrada a nuestro logo Para esto vamos a necesitar dos herramientas La primera es Canva, que es una herramienta gratuita que uno se puede crear una cuenta con cualquier cuenta de Gmail Y la segunda es Imágenes de Google En primer lugar vamos a crear un proyecto en Canva Esta es como la página inicial que aparece en primer lugar de Canva Vamos a crear un logo Y en Imágenes de Google vamos a buscar la R de marca registrada PNG Y seleccionamos la primera que nos aparezca Esta imagen la guardamos En nuestro computador Y posteriormente en nuestro proyecto de Canva vamos a subir tanto nuestro logo como la R de marca registrada Aquí tenemos el logo y la R de marca registrada Esperamos que se suban Y finalmente seleccionamos nuestro logo y la R de marca registrada Esta R podemos hacerla un poquito más chica Y luego la movemos a donde nosotros queramos ponerla Y aquí yo la voy a poner acá arriba Y así como ven tenemos nuestro logo con la R de marca registrada Luego vamos a compartir Lo descargamos Descargamos Y lo abrimos Y finalmente tenemos nuestro logo con la marca registrada Espero que les sirva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!